Ya no tengo que correr, ya no tengo que escapar, ya no tengo que sentir la soledad. Tu luz brilla en mi ser, como nunca antes vi, me viniste a rescatar, ya no soy lo que antes fui. Y yo levanto mi voz y mi corazón para agradecer tu cruz. Tu viste lo que nadie más miró, yo reconozco que tu voz me alcanzó. Y cuando ya no quería existir, soplaste vida en mí, soplaste vida en mí. Soplaste vida en mí, volvían a ser. Ya no tengo que correr, ya no tengo que escapar, Ya no tengo que sentir la soledad. Tu luz brilla en mi ser, como nunca antes vi. Me viniste a rescatar, ya no soy lo que antes fui. Y yo levanto mi voz y mi corazón para agradecer tu cruz. Tu viste lo que nadie más miró, yo reconozco que tu voz me alcanzó. Y cuando ya no quería existir, soplaste vida en mí. Soplaste vida en mí, 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 soplaste vida en mí.